Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Muchas gracias por la invitación y bueno, excelente poder estar acá en los estudios de Vorterix Bahía con ustedes, con Tinga que siempre estoy en contacto y con vos loco, un placer, que también te sigo por la radio Bueno, eh... ¿Sicometal? ¿Por qué cicometal? ¿Y hace cuánto viene cicometal? La gran pregunta Mirá, cicometal... Es una linda palabra, eh. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte, sí. Realmente no significa absolutamente nada Este... viene todo de una historia, una historia mía Yo antes he tocado una banda llamada Psicofonía, Psicofonía es sonido de las almas, me quedó el psico pegado y a falta de nombres propuse y se me ocurrió cicometal y como te digo, a falta de nombres por decantación nos llamamos cicometal Pero vienen de Madrid, ¿no? Tienes más en Madrid Viedma, Río Negro En Viedma Viedma, Río Negro Estamos acá nomás Fue un lindo el disco, eh Yo cuando estuvimos escuchando el disco cuando nos trajiste la otra vuelta te dije, bueno cuando anden acá en todo el marido van a venir a tocar acá en el estudio de acá así que ya están invitados cuando pinten acá capaz que antes del fin de año pueden llegar a hacer una muestra en vivo porque venís a presentar este disco que es el segundo, ¿verdad? Este es el segundo disco, sí Tiempos Tiempos logramos en el año 2016 perdón, entre 2015 y 2016 lo lanzamos en el 2016 y bueno es un producto íntegramente hecho en la ciudad de Viedma desde sus composiciones hasta su grabación su masterización en Estudios del Cubo del amigo Matías Diego Un saludo, si está escuchando también Debe estar ahí Debe estar roqueando Se ven escuchar las perillas ahí subiendo, bajando la verdad que fue un trabajo de mucho gusto para nosotros porque pudimos hacerlo de forma relajada trabajar en el estudio de un amigo es mucho mejor cuando el tiempo no te está corriendo cuando el reloj no pasa las cosas fluyen de otra manera y el circuito también allá de tocar en vivo la gente lo sigue la verdad que la gente vienen tocando allá presentando el disco en todos lados donde vamos presentamos Y acá en Bahía Blanca pronto entonces Volveremos a Bahía Blanca tocamos en Estación Rock en el año 2015 tocamos este año no sé, recuerdo vos te dije, ¿no? Era verano Era verano Era verano El último verano este Sí, sí tocamos en Rocker vinimos a presentar este disco Sí La verdad estuvo muy bueno nosotros disfrutamos de donde vamos e intentamos dar lo mejor y aplastarle la cabeza hasta que Los integrantes bueno, están ahí En la voz está Maxi Herrera batería Sebastián Diego y en el bajo Manuel Sarramone Esa es la formación de ahora Y en la guitarra un tal Rodrigo Esa soy yo Esa soy yo Rodrigo Vera Sebastián ya no toca más con nosotros hoy nos acompaña Cristian Ibáñez y bueno, es con él quien estamos proyectando nuestro Tercer disco Van a grabarlo allá también Hay lindas comodidades digamos para grabar buenos estudios Debe haber un buen semillero también de bandas allá por Viedma y Carmen de Patagones porque bueno Es comarca es una sola ciudad Es una sola ciudad prácticamente Hay algún tipo de rivalidades tontas y extrañas pero somos todos una sola ciudad trabajamos en las dos ciudades tocamos en las dos ciudades Bueno, Viedma y Carmen de Patagones realmente han dado muchos músicos muchas bandas no todos han podido realizar la grabación de un disco muchos sí de muy buena calidad generalmente no lo hacen en Viedma salen esto es un producto realmente novedoso para nuestra ciudad desde la producción hasta el trabajo Buen arte realmente Sí, sí, se ve bien Tiento que no es un esfuerzo Se ve un esfuerzo Ramón el bajista de la banda es el encargado de la artística Sí, la verdad que está genial Quiero decir que mandan un whatsapp 291-464-1977 y hay un disco para regalar a los oyentes Hay un disco para regalar Si quieren poner las pilas para escucharlo Para el grupo especial para el grupo Polaroid Mentes Polaroid Mentes Exacto Para un oyente Aferri Bueno Rodrigo, gracias Para la próxima vez vas a estar tocando en vivo acá Espectacular Se agradezco Con tu banda y ahora bueno ¿Por qué no lo presentamos vos el tema este? El tema que dijimos ¿Cuál elegimos al final? Porque luchamos tanto Bueno, buenísimo Luchador El luchador elegimos ¿Está bien ese? Perfecto La otra vuelta me ha presentado hoy pero hoy presentamos luchador Luchador Gracias Rodrigo Gracias Rodrigo Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1